El parque urbano, nos comentaba hace un momento, ya fue entregado el 15 de noviembre. Había algunas acciones que faltaban. Se ganó un nuevo contrato para complementar esas acciones. Está a punto de terminarse. Tenemos un contrato también aparte del bardeado. Ustedes se fijan, estaba a ver, eso es una cosa diferente. Ese práctico ya concluyó. Bueno, no está terminado el bardeado porque el contrato era hasta esa parte de ahí. Con el otro contrato complementario de los dos edificios, ese contrato complementario incluye una parte también del bardeado. Y cuando vamos a terminar esas partes, vamos a concluir esos contratos. Vamos a quedar a la espera de que ya nos digan cuándo pudiera entrar en funcionamiento parcial. Con respecto a lo del teatro, de la misma manera estamos esperando que nos informen oficialmente de la entrega. Nosotros recibiremos, entre servicios municipales y obras públicas estaremos al pendiente hasta que se exigna un administrador de dichas instalaciones y le pueda dar seguimiento a su funcionamiento.